Yo creo que aquí me das lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo ni la que me lleves y ah 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 Tarde no te va a destinarme y no te va a quemar Tarde no te va a enfrentarme y no lo va a quemar Tarde te va a dejar que asunto la dignidad Que vivas uno más en paz No sé si te voto que es el que está peleando más No sé si te das vuelta porque descubrí lo que estás Yo sé que no podrás Y eres que como yo, así no te amará más No, 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 no Tal vez no te va a respirar y no llamarte más Tal vez no te va a respetar y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que diga su romance para No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta lo que eres tú y lo que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no me amará, mamá No, 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 no Gracias por ver el video.